Muy buena papuchines, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión estamos no en Free Fire, estamos en Red Sponables y es que muchos me estaban comentando en un directo de que por qué tengo el juego instalado, que si lo sigo jugando, por qué no trae los videos del juego y es que lo tengo nada más por puros recuerdos o nada más, a veces si me echo una partida para el aburrimiento cuando estoy jugando mucho clasificatorio en Free Fire y no perder puntos me meto a Red Spon, juego dos o tres partidas pero bueno, te haya dejado a un lado, ya lo voy a desinstalar hoy, pero bueno gente, ya sé que tengo muy chetada la cuenta como pueden ver tenemos todos estos paquetes chicos y pues se la quiero sortear a alguno de ustedes yo tengo dos cuentas y tengo la cuenta con la que hago los enlaces, no sé si sirvan todavía los enlaces entonces si sirven los enlaces todavía voy a investigar, pues traeré más cuentas obviamente ya sé que este sorteo o como quieran llamar, ya lo había hecho hace un tiempo pero no pude dar el ganador porque tuve que traer puro Free Free y se me fue pasando pero el día domingo chicos se viene el sorteo de la cuenta de Free Fire y este mismo domingo vamos a ver el ganador de la cuenta de restaurantes que tiene todos estos paquetes son muchísimos chicos con lo que en verdad puedes ir a muchos jugadores, puedes violar de a todos y es que en verdad que vale mucho la pena, son más de 100 packs, no sé cuántos no tiene algunos, como digo yo lo dejé de jugar, ya saben que yo siempre era de los primeros en comprarlos pero bueno en esta ocasión pues ya no los compré porque pues ya no lo juego y esto entonces pues decidí mejor desinstalarlo ya, pero antes de desinstalarlo pensé porque voy a desinstalar el juego y que la cuenta se quede ahí como si nada bueno tal vez, a lo mejor en un futuro puede que regrese cuando saquen un modo Battle Royale o un Captura la Bandera pero bueno digo, mejor se la regalo a ustedes yo tengo otra cuenta chicos, ya saben que la otra cuenta es un poco peor esta es la más chetada que tengo, así están los enlaces entonces pues esa es la cuenta más chetada y se las quiero sortear a ustedes si te va a los instruando, para participar simplemente es estar suscrito al canal pero darle un buen like al vídeo, suscribirte, vamos por esos 6100 suscriptores espero que se pueda llegar chicos, compártanlo y a los 6700 si llegamos a los 6100 en este vídeo sorteamos las dos cuentas de respanba para que no sea una, sino sean dos pero bueno, tiene muchos packs muy buenos, algunos como les digo no los tiene pero en lo personal tiene todo, tiene todas las armas que puedes encontrar en el juego y la verdad es que es una pasada, tiene todas las armaduras mascotas no tiene, porque dije que yo lo dejé de jugar cuando salió después todo eso entonces mascotas no tiene más que las gratis y en armas pues chicos, en armas que les puedo decir tenemos una infinidad de armas, ya se los vi enseñando pero bueno, no tiene esas de las respawnitas porque yo dije yo lo dejé de jugar, no he conseguido respawnitas que se ven chidas las armas, me gustaría algún día probar una de esas pero bueno, tiene todas las skins de las armas chicos, eso si tiene todas, todas las skins las tiene, desde que empezó el juego yo gané todas las skins la verdad es que tiene todas, tiene todas las armas tiene todas las armaduras y la verdad es que vale mucho la pena la cuenta si es que se la quieren ganar y todas siguen jugando este juego pues la verdad es que les recomiendo participar y que el día domingo, nada más tienen para participar el día de hoy viernes y el día sábado, ya que el domingo ya no pueden participar toda la gente que participe el día domingo ya no porque el domingo es cuando voy a dar el ganador, obviamente pero bueno, nada más lo dejo hasta aquí chicos la verdad es que es un video cortito, aunque lo voy a hacer un poco largo yo creo pero nada más para enseñarles todo lo que trae la cuenta y pues nada, ya regresaremos con directos de Free próximamente y también más, obviamente estamos chetando más la cuenta de Free que por eso ya estamos a punto de llegar heroico chicos, nos faltan 47 puntos hoy gane la primera parte del día me dieron 54 puntos entonces tenía 1100, ahora tengo 1153 puntos, algo así entonces ya estamos a nada de llegar heroico el día de mañana chicos, recuerden que vamos a tener 3 horas de hora feliz en Free Fire así que no vas a bajar de rango así que aprovechen, yo lo voy a aprovechar esas 3 horas voy a jugar por lo menos 2 y ya llego heroico, en una hora yo creo que llego heroico 3 partidas que me eche y ya llego que gane de 20 o 15 puntos cada partida pues ya lo consigo pero bueno, nada más esto les quería comentar la verdad tiene muchísimas cosas chicos pueden participar, tiene todas las armas de oro creo que me falta una pero no he llegado no he llegado, pero bueno, tiene todas las skins armaduras también tiene todas, obviamente creo que me falta una pero como dije yo, lo dejé de jugar cuando salió creo que esa armadura pero bueno, simplemente hasta aquí lo voy a dejar chicos tiene varios torsos también de fútbol que por eso aquí están, miren la de Ghana, México, Alemania, Brasil, Croacia tiene muchas, la verdad tiene muchas poleras de fútbol de todos los países tengo la verdad es que no lo voy a pasar todas las que tengo porque son muchísimas, son como 40 de fútbol pero bueno, tiene muchas y así es de que ustedes lo van a disfrutar bueno gente, yo voy a estar por aquí como les digo para participar simplemente deja tu buen like tu suscripción y bueno, siempre les muestro para que vean que no está baneada o que... o esto, porque lo muchis... por ser un enlace ya te la banearon no puedes entrar a muchos jugadores pues ahí está chicos si entra a muchos jugadores gracias gracias